Hola amigos, esto es Cocina Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos molotes de papa, que me los han pedido mucho últimamente, son buenos para el almuerzo, la comida, la cena, lo que quieran, van a ver que ricos. Lo que vamos a requerir es un kilo de masa de esta para tortillas, que la venden en la tortillería, este es para hacer los molotes, los vamos a rellenar de papa, para lo cual requerimos dos papas y vamos a preparar una salsa de chile guajillo, para lo que vamos a requerir seis chiles guajillos, que es este chile seco y largo, un diente de ajo, un jitomate guaje, un cuarto de cebolla, un cuarto de cilantro, este lo remojamos en agua con una gotita desinfectante, cinco minutos y lo escurrimos para que no tenga bichitos, una cucharadita de orégano seco y sal para sazonar nada más, y bueno, los molotes se sirven con un poquito de lechuga picada, salsa picante roja, un poco de crema, aquí vamos a utilizar más o menos tres cuartos de taza de crema, y vamos a utilizar media lechuga, también la vamos a picar y poner a remojar en agua con desinfectante, y también se espolvorea un poquito de queso fresco encima, aquí estamos usando nada más 100 gramos. De cualquier manera no tienen que anotar los ingredientes, esto lo pueden imprimir en cocineycomparte.com, además participar en la página de nuestras promociones donde regalamos cosas cada mes, así es de que no se la pierdan. Para preparar la salsa abrimos los chiles con una tijera, les quitamos el rabo, las semillas y las venas, los ponemos a hervir en una olla con agua, cinco minutos, apagamos la lumbre y los dejamos reposar otros cinco minutos. Escurrimos los chiles y los molemos en la licuadora junto con el diente de ajo, el orégano, la cebolla, el cilantro y el jitomate, licuamos hasta que esté bien molido. Sofreímos la salsa en una ollita pequeña con un poquito de aceite de oliva, sazonamos con sal y dejamos hervir durante cinco minutos, moviendo frecuentemente. De otro lado ponemos a cocer las papas peladas y cortadas en cuartos en agua hirviendo hasta que estén suaves, dejamos enfriar y escurrimos. Machacamos las papas y agregamos la salsa, mezclamos muy bien. Tomamos un poco de masa de maíz y le damos forma de cocol, aplastamos con la prensa para tortillas, dejando la masa un poco gruesa. Rellenamos con papa en el centro y lo cerramos. Ponemos a cocer los molotes a lumbre media sobre el comal, dando vueltas para que se cuezan por todos lados. Abrimos del centro con un cuchillo y rellenamos con lechuga picada, crema, queso fresco y salsa roja picante. Pues así quedan nuestros molotes, ahorita los vamos a probar. Les recomiendo que imprimen la receta en cocinaycomparte.com, además que entren a la página a buscar todas nuestras promociones. Cada mes regalamos muchas cosas, así es de que no se las pierdan. Vamos a ver qué tal quedaron. ¡Qué delicia! Y de veras, estos son como almuerzo, comida, cena, lo que quieran. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!